Mi nombre es Arnaud Dorian Todos llorarán cuando escuchen mi melodía Gritando porque vengo yo La revolución francesa en París esta es mi vida Y no lucho por ser feliz El suelo se llena de sangre de plebeyos Yo daré mi vida Y fiscaré por ellos con mis tres amigos Que estarán de mi lado Lucharemos y cuando fallezcamos estamos recordados Tiraremos granadas de humo Y va a parecer como que ese hijo de puta fumó Con pistola, con hachas o con arco o con flechas Te mataremos igual Marquez para que entregues la comida Y nuestra gente no pierda su vida Tenemos que ser unidos para ganar Esta batalla que acaba de empezar Unos por túneles y otros por mansiones Lo siento pero espero que me perdones O tendré que hacer una oración Todo esto lo hago por el destino de mi nación Tengo armas, cuchillas y propios hilos Porque tiene que ser que cada uno siga su camino Yo daré todo París por mi país Hasta que muera este infeliz Y se pudra en su propia cárcel y sin ningún camino Esto es Asesinos Unidos Lo siento pero no vengo a ser feliz Esto es Assassin's Creed Unity El tiempo es acabado de juegos gratificados Que él dice esas frases Mi amigo el rabo Todo lo que nos sirve lo tira al water Con su inteligencia hizo una fake game en el colegio alma mater Se quedó en el pasado con las ganas de jugar Intenta compararle y nunca podrás Él tiene una inteligencia digna de envidiar A él le encanta jugar todos los juegos fly Si hay algo difícil de hacer, él lo hace Día a día él es un nuevo gamer que renace Haciendo vlogs con todo su flow O en modo flight el elito del dembow Rubio hipster y de ojos azulados Habla ley para ti siempre estará conectado Esforzándose por lo que más le gusta Haciendo videos y eso a su madre le discusa Con su novia harán una hermosa dupla Y los que critiquen que escupan en su tumba Él es un ángel más blanco que manteles Él es el hijo otaku gamer que toda madre quiere A él no le importa que alguien lo ofenda Se quita la rabia jugando El Deloyino Zelda Sabes Totero Digimon Y si preguntas por Dragon Ball Mejor que hagas una canción Él es un control hardcore como un león Sentado en una silla viendo y jugando Dragon Ball Y con su Play 2 hace maravillas Deja a su novia adicta como una ardilla Jugando Devil May Cry todo el puto day Se podría decir que el rabo es la ley Si juegas con él te dejará adicto, indicto Sentado en un PC como con Jesucristo Cuando veo un juego indie se calenta como termo Si juegas con él te volverás enfermo Quiero darte las clases por hacerme reír Y espero que con tu novia seas muy feliz En la calle se dice que no rompe ni un plato El cabrón imbécil me confundió con un gato Poniendo gato gamer en uno de sus videos Te perdono amigo rabo por todo tu lejeo Bueno señor baro rabo o como te llames Se despide tu amigo LOL El Hicato Gámez Empecemos yo soy Franklin y soy un ganador El ladro de deportivos y el mejor corredor En los santos se habla de mi como si fuera el presidente La policía me busca por ser un delincuente ok Si el vendedor de pasta acá está la policía le vende Si quieres matarme pues primero enfrenta la job Que mi perro que él es también es un ganador Vive el negro en liga hasta si quieres el depredador Saltando banco los santo matando y también quiero putas y barcos Quiero respeto o si enojando el gatillo Quiero dinero o si no te vacilo ok ok Asaltando banco los santo matando y también quiero putas y barcos Quiero el respeto o si enojando el gatillo Quiero dinero o si no te vacilo Quiero armas mujeres y muchos bancos Quiero asaltar y ser el mas reconocido de los santos Soy millonario y el mas beneficiario Con familia cuatro autos y un hijo empresario Puede que mi mujer esté como una puta Pero tengo mas mujeres que el transportador comiendo fruta Con mi francotirador te matare igual Pregunta por Michael el patrón del mal Mi mujer gasta todo el dinero Ella lo tiene todo pero siempre me deja Como perro en el suelo tengo sentornos Y los padres me sobran Crebo leer a mi socio pero en segundos le cobran Tengo una mansión y el mas cabrón millonario O abrigado Dime el que sabes todos los bancos tienen dinero No por mi y aseguro que el dinero yo soy el mas feliz Asaltando banco los santo matando y también quiero putas y barcos Quiero respeto o si enojando el gatillo Quiero dinero o si no te vacilo Asaltando banco los santo matando y también quiero putas y barcos Quiero respeto o si enojando el gatillo Quiero dinero o si no te vacilo El enfermo el extraño o el que anda con vestido Pregunta por Trevor el mayor asesino Piloto de aviones y de helicópteros Desilicrado mental y el lampiño mórbido La sangre la veo en mi día a día Era socio con Michael pero el cabrón me mentía Decía que el dinero será para los dos Y el cabrón se quedo con la mayor parte del tesoro Soy el traficante mayor de los santos Con mi camioneta roja te mandare volando Asaltando banco los santo matando y también quiero Putas y barcos Quiero respeto o si enojando el gatillo Quiero dinero o si no te vacilo Asaltando banco los santo matando y también quiero putas y barcos Quiero respeto o si enojando el gatillo Quiero dinero o si no te vacilo En el batimóvil con mi batibumerán Corriendo por las calles esperando a la batiseñal Tratando de encontrar algo que para detener su plan Me vuelvo como un ninja porque soy Batman En el batimóvil con mi batibumerán Corriendo por las calles esperando a la batiseñal Tratando de encontrar algo que para detener su plan Me vuelvo como un ninja porque soy Batman Bueno vamos ya a salvar a Ciudad Gótica Con el baticinturón y mi capucha Todo me miras pero no logrará mi estilo El que no salga de noche no significa que sea un mapeo Peleas conmigo es posible que me venzas Pero cuando vuelvo estoy peor que una tormenta de granito Con vientos y con lluvias somentosas en el baticinturón traigo un montón de cosas interesantes Que en la cara te podría explotar Y con una cosa más sencilla con el batibumerán Mientras con mi ayudante Robin aquí te lanza unas rimas Mi nombre es Robin y te voy a ejecutar Quieres enfrentarme pero tu nunca podrás Somos las mujeres que vi dentro de la oscuridad Tuve que combatir las rimes como también la libertad Al igual que Batman lleva a mis padres Junta Batman si hace yo pero no hay que ayudarles Me suelo pensar que los perdí Una parte de mi pensó que yo no iba a hacer En el batimóvil con el batibumerán Corriendo por las calles esperando a la batiseñal Tratando de encontrar al joker para detener su plan Me vuelvo como un ninja porque soy Batman En el batimóvil con mi batibumerán Corriendo por las calles esperando a la batiseñal Tratando de encontrar al joker para detener su plan Me muevo como un ninja porque soy Batman Trabajo en empresas Lleno de tristeza Pensar en mi familia muerta me da dolor de cabeza Pero luego veo la batiseñal Y me olvido Y digo Alfred estará conmigo Tengo que ser rudo y fuerte para lograr vencer al joker y al pingüino Antes del amanecer El asertijo, el doctor frío y la cara de barro joder Que tuve la cuerda de Queen y con la que tuve un crío Son las hipas que me seducen y se meten en un lío Es como cuando el balker fall Into the shadow of a The bravely gravity That's pulling me Like on my feet again Ok Cada mañana estás en mi mente muy presente Y el solo pensar en ti me pone deprimente Cuando pienso que es imposible el estar con una estrella Cuando digo que quiero ser el rey y tu la doncella Cuando pienso que eres mi mitad, mi segunda parte El sol ya está en mi oscuridad Cuando quiero ponerte la corona Y a la mierda lo que digan las demás personas Quiero estar el resto de mi vida a tu lado Desde la 12 am hasta la 1 en ti he pensado Si de verdad quiero decirte que te quiero Y si lo digo en un tema de verdad Sale sincero Tu transformas mis penas en alegrías Vivir sin ti es difícil en mi día a día Si sale presente, ausente por todos los días Que al final he estado eficiente en mi mente por siempre Si he seguido el tiempo, ha variado tantos siglos, tantos años Al estar a tu lado he pensado que ya no hay más tiempo Ya todo ha acabado, ya no hay más alto atrás Todo terminó y hasta aquí quedó Por eso te digo este es el adiós Porque ya no te veré Ni aquí ni en el otro lado Estoy desesperado por ser una gran persona amada y respetada Pero nunca hallada y despreocupada Tanto que busqué y busqué y hasta que lo encontré Pero nunca más buscaré a mi persona especial Que al final me dañó mucho Y ya no quiero más por donde buscar Ya no aguanto el calor Y mi piel sudada Al estar estirada y embalada Y siempre usada Ya no hay más, es el fin Esta por llegar acaba aquí Y por eso mi vida Termina aquí La vida terminó Y todo se acabó Por eso así Mi vida se formó Y así esto terminó Te mandó Te mandó Y también para mí, así que rubiecito, vayas una vez de aquí, si sabes que pelear contra un saiyan quien es peligroso, así que andate una vez de aquí, maldito baboso, me dice baboso, el que se cree poderoso, con mi Rasengan, tu Kamehameha, no será glorioso, el rubio teñido con pinta de gay, no será que quieras confiarle a PewDiePie, te doy un poco de judio de estudio, por favor sacale tu cara su orgullo, hay que ser muy anormal cuando dices que me tiño, y no sé por qué le tiró rimas a un pequeño niño, que se cree mucho mejor con sus putas siete colas, tráese la cuku que aquí se la folla, así que hermanito maldito, no te compares con un saiyan, si aquí me transformo y aquí todos se callan, ya se enojó el niño Naruto, jajajaja, sabes que soy, incomparable, no te metas con el kiubi, si a tu mono lo destrozo, es mejor que te calles, eres un baboso, al saiyan 3 con un golpe lo noqueo, el luchador al veo, y todos saben que yo te tanqueo, pero te comprendo, perdiste a tus padres igual que yo, pero eso no cambiará que sea el ganador, a verte que es el campeón, el Goku necesita, un poquito de mi flow, Goku super soy el indio, a ti matará al puto Naruto, ok, esto es, así, me dices que no me meta con el kiubi, esta es una batalla entre los dos y el marijón parece kuchi, yo necesito el saiyan 3 con el 2 será suficiente, y acuérdate que yo tengo el todo el apoyo de mi gente, así que será mejor que vayas a ver un doctor, para que si aprendas a respetar a tu superior, me llamo Goku y soy más fuerte que tu, yo diría que con suerte llegas a Majin Buu, así que no te compares con un saiyan, si aquí todos me apoyan, y no van a apoyar a un niño que parece escoria, y aquí lanzaré unas rimas que ustedes se fungan, Justin Bieber no te compares con mi historia, a ver dices si yo no tengo historia, tu dices que eres el ganador y eso es mentira, dices que tu rima se la folla es mentira, a ver si puedes compararte con estas que tiran, tiran la verdad, comparada con tu especie, el saiyan que se fue siguiendo, cada vez que eso crece, soy el ganador, el de la aldea de la hoja, el modo saiyan no se compara con tu cosa, mi madre Eva y padre esparda, mira de frente, no des la espalda, peleo en el limbo, por mi verdad, destrato mi furia y mi maldad, malgasto mi tiempo en una casa rodante, que tal me presento, soy un mutante, en una batalla que llegó en el mal, se parecía una tipa, llamada Kat, decía ser una tipa normal, ella me dijo que hagamos un clan, yo desconfiaba, y ella apoyaba, y al mismo tiempo, yo no la odiaba, yo llevaré mi demonio hasta el fin, ella me presento a The Jin, un tipo rebelde, alterado, ella me dijo que era mi hermano, quiero saber mi pasar y por qué también mi familia se ha separado, caza demonios y maldad hasta el fin, soy conocido como un Nefilim, mezcla de ángel y demonio, causante de todo tu odio, hijos salvemos a la humanidad, seguro que los dos vamos a ganar, contra mundos, te he matado a mi madre, castigo eterno a mi padre, él es un rey demonio gigante, te digo mi nombre, pues mi nombre es Dante, interesante el poder pelear, será lo mejor, y te vas a callar, con el tiempo Macariñacat, era una bruja pero no importaba ya, fue secuestrada por mundos del mal, a su novia la voy a matar, y a su hijo que estaba en su vientre, porque acá si es inocente, hicimos un intercambio entre ellas dos, maté a Lily y a la semilla por vengancias a mi madre, por su culpa me quedé de mi padre, estatua pequeña, pero por dentro si Dante, dime tanto, diría, haré tu volante, te mataré, con un golpe en mundo, si es tu hermano, para que Skoda conquistara el mundo, yo le impedí, y aquí dije, que yo mando hasta el fin, peleé con él, y se quedó en desacuerdo, pero que quede claro, que con eso no concuerdo. A las batallas rápidas del mundo freebie, en una esquina del ring, de la saga de Resident Evil, el lío, y por la otra esquina de nuestro ring, de la saga de The Last of Us, yo, que empiece esta puta batalla de una vez, vamos. A ver, a ver, no me comparen con una basura, una rata casa zombies que vive en las alturas, al menos esperaba que me tocara con un soldado, que en realidad se pueda comparar con lo que yo he pasado, que ese maricón me helaba su camisa, no sé cómo puede tener en su cara una sonrisa, me llamo Leon y manejo cualquier arma, pero es mejor que tú, consuelves la calma, porque luego te llegará un balazo entre tus cejas, y no te salvarás ni de aquí si rezas, yo era un simple soldado novato, de esos que no disparaban ni rompían un plato, pero luego fui ascendiendo, e iban conociendo, y un jefe era lo que yo me estaba convirtiendo, ok, y pelear contra un balabundo no es para mí, ¿para qué vives? ¿para ser el más reconocido de aquí? Por favor, no me hagas reír, mataron a tu hija en todas tus caras, y tú quisiste salir corriendo por tu raza humana, perdón, pero llegó Leon, el mayar asesino de zombies del terror, ¿el señor del terror? Ja, 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 si ni siquiera sabes manejar un franco tirador, tú eres moda, y dime de qué tú vives, si con este pelo ya parece Charcin River, si estoy así sucio y con rasguiones los muñones, es porque he tenido que matar a soldados llorones como tú, que se creen lo mejor, y ni siquiera saben manejar una moto, yo soy sobreviviente y he peleado con infectados, he peleado contra maricones y a mi hija me la han matado, me da vergüenza pelear con Yusin, una copia barata que se cree el fatface, en esta batalla es obvio que gano, tú te podrías ayudar si vieras a un infectado, maldito mal creado, tú aquí juegas a traficar tus inyecciones, yo trafico drogas, armas, y tengo millones de los maricones como tú, los mato con una mirada, tú eres un novato y lo haces como con 500 balas, llegó Joel, y mataré al putito residentito del terror que se crea mejor cuando el rubio que hay es lo peor, Joel, y si es quien creará esta puta batalla Mi madre Eva y padre esparda, mira de frente, no des la espalda, peleo en el limbo por libertad, desato mi furia y mi maldad, malgasto mi tiempo en una casa rodante, que tal me presento, soy un mutante en una batalla, peleé con el mal, se apareció una tipa, llama Takat, decía ser una tipa normal, ella me dijo que hagamos un plan, yo desconfiaba, ella apoyaba, y al mismo tiempo, yo no la odiaba, yo llevaré mi demonio hasta el fin, ella me presento a Vergil, un tipo rebelde alterado, ella me dijo que era mi hermano, que no saberá y vas a de por qué también mi familia está separado, las a demonios y matas hasta el fin, soy conocido como un nefilín, mezcla de ángel y demonio, causante de todo odio, dijo salvemos a la humanidad, seguro que los dos vamos a ganar contra mundus, te ha matado a mi madre, castigo, aterro hacia mi padre, él es un rey demonio gigante, te digo mi nombre, pues número de estante, interesante el poder pelear, será lo mejor y te vas a callar, con el cuerpo me acariñe a Kat, era una bruja pero no importaba, ya fue secuestrada por mundos del mal, a su moda la voy a matar, y a su hijo que estaba en su vientre, porque a Katzi es inocente, hicimos un intercambio entre ellas dos, maté a Lily y a la semilla por vengas a mi madre, por su culpa me quedé sin padres, estatura pentequeña, pero por dentro gigante, dime Dante, yo desviaré tu volante, te mataré, con un golpe mundos ya mi hermano, para que se pueda conquistar el mundo, yo lo inferí, y aquí lo dije, que yo mando hasta el film, pelea con él, se quedo en desacuerdo, pero que quede claro, que con eso no concuerdo. Suscríbete y ponle me gusta, suscríbete y ponle me gusta, suscríbete y ponle me gusta.